¿Cómo evoluciona tu lesión? Por suerte bien, ya estamos creo, así que para el partido que viene ya estoy, así que contento por eso. ¿Cómo viste los partidos desde afuera? No, creo que no merecimos perder el otro día, pero tentamos una negativa que a lo mejor vamos perdiendo y estamos jugando bien. Así que bueno, hay que levantar esto. Sobre todo es beneficioso tu regreso teniendo en cuenta también la gran cantidad de lesionados que se están produciendo y en la zona media, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una mala suerte, pero bueno, vamos a tratar de estar mejor y bueno, hay que recuperar a todos los chicos. ¿Esto puede ser fruto de lo que fue la Copa Argentina, la intensidad con que se jugó? Yo creo que sí, muchos partidos seguidos y bueno, a veces el gasto físico genera estas lesiones. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Otra no queda. El viaje, el traslado también, ¿no? Sí, obvio, eso sí, todo se tiene en cuenta, así que nada. ¿Cómo estás viendo al Nacional Vega al momento? Y es una categoría difícil, que se juega bien, pero bueno, creo que tenemos equipo nosotros como para hacer fuerza. ¿Y por qué no pueden hacerse fuertes de local? No, yo creo que capaz que tenés esos partidos que no se abren y capaz que cuando llegan te convierten y bueno, eso te lleva a que a lo mejor empezar perdiendo eso es muy difícil después levantar. Frente al grupo ecuario quizás puede ser el momento para comenzar a emerger, teniendo en cuenta que ellos son los punteros del torneo. Bueno, yo creo que sí, es un equipo difícil, sí, por algo está arriba, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuertes acá y tratar de ganar, suma puntos.